Bueno, y protesta por un tema recurrente, no solamente en esa comunidad, sino prácticamente en el país entero, por el agua potable. En Sánchez Ramírez parece que está alborotada la situación y vamos a hacer contacto vía Skype con nuestro corresponsal Dauri Reyes. Dauri, cuéntanos qué está sucediendo por allí. Gracias, buenas tardes. Aquí nos encontramos en la comunidad, la entrada de Los Corozos del municipio de Villa La Mata. Y precisamente, como se puede apreciar a mi espalda, aquí están los manifestantes de esta zona, quienes exigen a una sola voz que se les reestablezca el servicio del agua. Ellos están incendiando neumáticos y lanzando escombros a las calles. Vamos a conversar con este señor que está por ahí. Explíquenos cuál es la situación. Tenemos tres meses sin agua. Las mujeres no tienen ni palabra. Y necesitamos agua, o si no vamos a prenderte. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar cuál es la situación. Vamos a hablar con un ama de casa por aquí. El nombre es suyo. ¿Cuál es la situación? ¡Auí, le sabe! Le hemos llamado al señor presidente, que ahí tiene un agueducto múltiple que se le entregó. El senador le entregó que, por favor, que no escuche, que no tenemos agua en la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Hasta cuándo ustedes tienen el tránsito bloqueado en esta zona? Esto es indefinido. Hasta que ellos no nos resuelvan. Nosotros vamos a estar aquí en la calle. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar y ver. Miren cómo es la situación en estos momentos que se está viviendo. Aquí están los neumáticos incendiados. El tránsito está nulo en esta zona. Y ya ustedes pueden ver cuál es la situación. Hasta el momento es toda la información. Ahora conectamos con ustedes nueva vez al estudio. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Dauri, por este reporte. Buenas tardes.